Hola tío, tú sabes lo que te digo, yo no me dejo de nadie, yo me lo paso por bicho, no me importa quién tú eres, ni tampoco dónde eres, papi, busca tu jefe que también lo rajamos aquí, no creemos en nadie, chicos, piedra de nadie, motherfucker, hang with the beat, I'm gonna survive, I'm like, ten de la GZ, ¿cómo lo hago? La gente pregunta en la calle, si es la madre, este malandro, será un mal parido, un hijo de un bastardo, porque los días que nací se enfrentaron al manateo, no es culpa mía, si este mundo está en carreta, uno nace pa' morir, otro adicto, igual tú.